La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha lamentado que la primera comparecencia del presidente de la Junta sobre la crisis del COVID-19 haya sido para insultar a miles de profesionales públicos y privados, a las familias, a la universidad o a todos los ayuntamientos de la región. Con una actitud absolutamente bochornosa a lo que se ha dedicado durante toda su comparecencia ha sido a menospreciar, a regañar y a insultar a todos los colectivos de la región. Esta mañana el presidente de la Junta ha insultado a los miles y miles de profesionales públicos y privados, ha insultado a las familias, ha insultado a la universidad, ha insultado a todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que, por cierto, afortunadamente están tomando decisiones muy certeras. Alonso ha asegurado que durante la comparecencia de Paje se ha visto a un presidente desbordado y que es incapaz de tomar decisiones cuando lo que tenía que haber hecho, dice, es dar explicaciones, tomar medidas y comportarse como el presidente que la región necesita y espera. La portavoz regional del Partido Popular ha considerado que la intervención de Paje ha demostrado su absoluta incapacidad para gestionar una crisis de estas consecuencias al acusar a los castellano-manchegos de querer cogerse 15 días de vacaciones. Alonso ha preguntado a Paje si cree de verdad, como ha dicho, que las familias quieren tener a sus hijos 15 días en casa, los autónomos cerrar sus negocios 15 días, al igual que los empresarios del sector turístico, con las consecuencias que va a tener para ellos. Emiliano García Paje ha salido a decir que lo que quieren los trabajadores es cogerse 15 días de vacaciones, que las familias lo que queremos es cogernos 15 días de vacaciones para tener a nuestros niños en casa, que los autónomos lo que deben de querer, según lo que ha dicho Emiliano García Paje, es cerrar sus negocios durante 15 días, que el sector turístico lo que quiere es que esté teniendo las tremendas repercusiones económicas que esté teniendo durante 15 días. Esta mañana Emiliano García Paje ha salido a insultar a toda la población castellano-manchega diciendo que lo que queremos es cogernos 15 días de vacaciones. Alonso ha lamentado que Paje no haya querido tomar una medida como el cierre de colegios por puro ego, en lugar de transmitir serenidad, poner en marcha medidas para frenar la crisis del coronavirus y proteger a los ciudadanos. Todo ello ha sostenido, ha provocado una reacción indignada y abochornada de los castellano-manchegos, quienes, a su juicio, lo que esperan es que los responsables políticos estén unidos. Eso, a su rayado, es lo que está haciendo el Partido Popular de Castilla-La Mancha a nivel regional y municipal, tanto en los ayuntamientos, donde gobiernan, como en todos los que tienen representación.